Ya era hora. Llega el cuarto cheque de estímulo. Hasta $3,000 dólares. Aquí le contamos cómo saber si es elegible. En dónde, cómo y cuándo podría usted reclamarlo. Quédese hasta el final de este video. Por favor, escuche claramente y con atención todo lo que voy a decir para que usted no tergiverse la información y no se confunda. No olvide suscribirse al canal y comente en este video. ¿Qué es la COVID-19? En este grupo de edades. Buena noticia. Esa información la han enviado ahora a la FDA para una revisión inicial. La solicitud oficial para que la agencia reguladora apruebe su uso de emergencia está prevista para las próximas semanas. Según indicaron las compañías en un comunicado, esta es la primera vez que la FDA estudia la autorización de una vacuna para el COVID-19 para menores de entre 5 y 11 años. Pfizer y BioNTech también planean presentar sus datos ante el regulador europeo y otros. Hasta ahora en Estados Unidos está aprobada la vacuna Pfizer-BioNTech para mayores de 16 años y tiene una autorización de uso de emergencia para los adolescentes de entre 12 y 15 años. Así, cualquier persona mayor de 12 años puede recibir esta inmunización si así lo desea. Los funcionarios de la FDA han dicho recientemente que, una vez tengan los datos, la agencia podrá autorizar la vacuna para este grupo de edad en cuestión de semanas y no meses. De ser así, lo siguiente sería un panel de asesores de vacunas en los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades CDC y recomendará su uso. Cambiando de tema, muy buenas noticias. Quédese en este video, no se vaya. Se viene un cuarto cheque de estímulo por un valor de los 3,000 dólares. Estos son los beneficiados y las novedades acerca de esta nueva ayuda económica. Escuche con atención. Los gobiernos estatales, conscientes de que aún los ciudadanos no se recuperan de las consecuencias económicas que han dejado la pandemia del COVID-19, se están moviendo para ver de qué manera pueden ayudar a estas personas. Esto debido a que un cuarto cheque de estímulo federal está detenido. No, aunque la presión y la propuesta siguen en pie, pero aún no lo hacen realidad. Entonces, algunos estados que están tomando la batuta por su propia cuenta, como California, con su cheque de estímulo llamado Golden State, mediante el cual se está otorgando 600 dólares por contribuyente e incluye a los inmigrantes indocumentados. Hay estados que están en planes de poder otorgar un alivio económico, y solo aquí, en mi canal, le vamos a contar cuáles son los estados que también brindan esta ayuda. Suscríbase. Estos son California, encabezados por el gobernador Gavin Newsom. El estado implementó una segunda ronda de cheques de estímulo, llamado Golden State, mediante el cual se otorgan 600 dólares en un pago único. A las familias que tengan ingresos menores, a los 75 mil dólares al año. Aquellos que son inmigrantes indocumentados están dentro de la lista de beneficiarios en el estado, ya que están recibiendo también el dinero. Además, aquellos que tengan hijos por cada dependiente van a recibir 600 dólares extras. Florida, en este estado se está teniendo especial cuidado con las personas que han tenido un papel clave contra el COVID-19. Es por ello que decidió otorgarse un cheque de mil dólares a educadores, oficiales de policía, paramédicos, técnicos de emergencias médicas y bomberos. En Georgia, se ha beneficiado con mil dólares a los maestros del condado de Peach, ya que consideran que durante el tiempo de la pandemia del coronavirus han estado en primera línea. Michigan. Aquí el pago para los afectados por la pandemia del COVID-19 ha sido bastante jugoso, como lo escuchan. Pero no ha sido para todos. Los maestros son los que se han visto beneficiados con un cheque de tres mil dólares. ¿Cómo lo escucha? Tres mil dólares. Ya que se ha considerado que su trabajo ha enfrentado peligros durante la pandemia. Tennessee. Le proporcionaron a todos los educadores del estado a tiempo completo un cheque por mil dólares. Mientras que a aquellos que laboran a tiempo parcial, se les dio y se les aprobó un pago único de 500 dólares. Se espera que el dinero sea otorgado a los beneficiarios para fines de año. Además, se les dio un aumento salarial a todos del 2%. En Vermont. En este estado, los beneficiados han sido enfermeras, conserjes y empleados de tiendas minoristas. Ya que el estado de Vermont considera que estos grupos de personas se encuentran dentro de la primera línea y se trata de hablar de la pandemia del COVID-19. Los cheques aprobados son de hasta dos mil dólares. ¿Qué le parece esta ayuda como un cuarto cheque de estímulo en algunos estados? Hágame un comentario, suscríbase al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!